... Magdalena y Nicolás se consumen por una relación cruel. Vine mexicano en el mes de enero. La vida conyugal, película de Luis Carlos Carrera. La cámara sigue a una mujer actual por el laberinto de sus días. Los pasos de Ana, cinta de Marisa Cistache. Enero en la Cineteca Nacional. Espacio fírico de arte y entretenimiento. ¡Gracias por ver el video!